Música Bueno, con resistencia volvimos a tomar la posición Estamos otra vez aquí en la esquina de Multiplaza Paraíso Muchísima gente en el Paraíso ahorita Les pido que sigan saliendo, que se vengan para acá Que estamos resistiendo los ataques Papá, los ataques de la Guardia Nacional Estamos en el Paraíso, volvemos a estar en la esquina de Multiplaza Paraíso Aquí sigue llegando gente, gente, gente Y la respuesta de la Guardia Nacional sigue siendo represión Nuestro plan sigue siendo llegar a la Avenida Victoria Queremos llegar a la Avenida Victoria para marchar al CNE Aquí sigue llegando gente y gente La Guardia Nacional sigue lanzando gases lacrimógenos Pero seguimos resistiendo De eso se trata, de estar aquí con el ciudadano Resistiendo, resistiendo por nuestra dignidad Por la Constitución No me cansaré de decirle a la Guardia Nacional Aquí estamos Por esto estamos en la calle Generales, tenientes, capitanes Mientras ustedes mandan a asesinarnos A pegarnos bombas lacrimógenas Aquí estamos, con la Constitución Con la Constitución Cada vez llega más gente Que hubieron que retroceder Ante la presión de tantos ciudadanos Y la respuesta sigue siendo Lanzar y lanzar bombas lacrimógenas No lo dejes solos Aquí estamos en la calle Aquí está Paparoni Aquí está Stalin Aquí está Millán Y sigue llegando gente al paraíso Gente que quiere cambio Que quiere lección Que quiere cambio Que quiere el futuro Les voy a poner la imagen Para que puedan ver Bueno aquí estamos Vean la cantidad de gente que hay Mucha gente en la calle Seguimos resistiendo del paraíso Los que nos vean Ayúdenos a difundir información Sigue la represión en el paraíso Siguen disparando bombas lacrimógenas Tenemos unos 15 heridos aquí Siguen lanzando bombas a pegar Pero sigue la resistencia De la Constitución De la dignidad Y de las elecciones No lo dejen solos Aquí estamos en la calle Aquí está Jórez Villava Bueno nosotros estamos aquí Justamente en el paraíso En el Multiplaza Hemos visto como La Guardia Nacional Ha estado reprimiendo Pero no solamente reprimiendo Sino disparando al cuerpo Hace unos minutos Nuestro hermano José Manuel Olivares Fue apuntado Con una de estas armas Gracias a Dios Y al doctor José Gregorio Hernández Pudo esquivar Lo que fue el disparo Pero hoy lo que estamos viendo En el paraíso Es un pueblo Un pueblo que se niega A entregar su futuro Un pueblo que se niega A que las armas De la violencia Del Estado Puedan venir Y ponerse por encima Del sentimiento De cambio De miles y miles De venezolanos Cuidado 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 arriba ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay!